Música 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 Viene Halloween, donde vamos a llegar a parquear Es vida real, es buena Ya yo tengo mi disfraz para Halloween Me voy a disfrazar de Cosette Ya yo me hice la minifalda así cortititito Música 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 Este pelado es como Mariflor Repéteme Toma la de oración Me voy a echar una Minifalda cortitita Abuelo, yo estoy hablando de la minifalda Yo estoy hablando de un disfraz de los escoceses ¿Usted sabe que un escocese? ¿Cómo no? Es un trago bien ¡Escosche! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Es de Mesopotamia! ¡Ah, claro! ¡Es de la península! ¡Ah, pues! ¡Yo la verdad yo no sé ni qué! ¡Me voy a disfrazar! ¡Ah, disfrazar! ¡Ey, ven acá! ¡Ey, no está tan cara dura, cholo! ¡Pifian, ve! ¡Tú lo único que necesitas! ¡Comprar una liguita! ¡Para ponerte aquí a una liguita! ¿Cómo así? ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Esta pelaca es chavita de hombre y la bota! ¡No, no! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ese es el hijo del señor Carlos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, te parece a tu hermana! ¡Ah, ah, ah! ¡Cómo así, loco! ¡Están fallando! Además, hechas fiestas de Halloween Hechas no son de nosotros, hombre Hechas son fiestas que no han querido meter a los extranjeros Los gringos Porque los extranjeros quieren meternos de todas las fiestas Aquí ahora en Panamá, hombre A mi abuelo le molesta que nos metan las fiestas de los extranjeros Aquí al país ¡Ah, sí! Pero no le molesta que Migración meta a todos esos extranjeros aquí al país ¡Ah, bueno! Yo lo que pasa es que yo ahí no digo na' por la chichilinda Por la chichilinda ¡Ah, sí, sí, sí! Y en la fiesta de Halloween va a llegar la mujer lobo ¡Ah! 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 ¡Peluda como me gusta! ¡Ay, papá! Y si le traigo una enfermera ¡Ah! ¡Pero que echa venezolana! ¡Ay! ¡Van a venir venezolanas de todos lados, abuelo! Y si viene la mujer vampiro ¡Ay! Y va a chupar pescuento ¡Ah, bueno, rapá! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero tú tienes que infrasarte también! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Y dicen que se perdió un celular! ¡En mi casa! ¡Ah! ¡Oh, caen a la campanada! ¡Qué feo realidad! ¡Qué feo! ¡Oye, Elvis! ¡La fiesta está buena y todo! ¡Por ese man que está vestido de vampiro! ¡Es un desenfocado! ¡Tú tienes que ir a sacarlo! ¿El vampiro? ¡Díralo allá! ¡Y no usted! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Vampilo! ¿Qué está haciendo? ¿No está viendo? Le estaba chupando ¡Oye, abuelo! ¿Qué pasa? La sangre no está viendo que estoy vestido de Drácula Igual es su problema, tú estás cuidando fundillos ajeno ¡Lárgate ya, chiste! Mire, que hay un viejo vestido de Drácula o conde, no sé qué Y me estaba besando aquí, me estaba tocando Y no me dejaba tranquila, me siento incómoda No, tranquila, tranquila, mi amor, que yo hablo con él ¡Ey, Cholopifia! ¿Y de qué tú estás disfraxado, loco? ¿Cómo que de qué? ¿Tú no estás viendo? De pirata ¡Ah, pirata! Tú lo que estás disfraxado entonces es de machoquista ¿Cómo así? Ah, sí, porque los piratas fueron los que casi extinguen a tu raza Y tú te vas a disfraxar de pirata, ahí, payachote ¡Permiso, permiso! ¡Ay, ya, y esta bolsa de bachuda! ¡Ay, ya, y esta bolsa de basura, ni que nada! Yo estoy disfraxado de estado masoquista ¡Ay, ya se fueron a quejar de ti! Dice la muchacha, la enfermera, ¿ah? Que le estaba chupeteando el cuello ¡Sigue así! ¡Sigue así para que tú veas que sufendo la fiesta! ¡Ah, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abuelo, córtese bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, comadre! ¡Qué noche la di anoche! ¡Ay, sí, comadrita! Yo la vi a usted divertirse muchísimo ¡Hasta la vi irse con el mono! Oiga, después de todo, ¿quién era ese mono? ¡El hijo de Carlos! ¡El pequeñito! ¡Ay, comadre! ¡Ya él creció! ¡Ay, quién ve a ese mono, eh! ¡Que tuviera el gajo de guineo que se jala, mi vida! ¡Ay! 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 ¡Cómo me gusta a mí el guineo! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! Eh, don Kuto! ¡Ah, ah! ¡Qué, qué! ¡Una pregunta! ¿Qué, qué, qué pasó? Usted tendrá el disfraz que yo le preste anoche, oye, y me prometió unos 20 dólares también. ¡Ah! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál disfraz? ¿Cuál? El disfraz de mono que yo usé anoche en la fiesta y se lo preste... ¡Ah! ¡Muchacha! ¡El disfraz de mono! ¡Sí, el disfraz de mono! ¡Ah! ¡El que te alquilé! ¡Sí! ¡Por 20! ¡Por 20 dólares! ¡Sí! Bueno, mira, te voy a dar 50, ¿sabes por qué? Porque este disfraz de mono me trajo una noche formidable. Es más, aquí está tú, tu disfraz de mono. ¡Ah! Ahora sí, mamita, dime qué te pareció el gajo de guineo. ¡Ah! 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 ¡Ah!